Eh, Sartre, que ha hecho la gente, la gente ha intentado hacerlo, lo intentó hacer Marcel, con muy buen éxito, Sartre. Y a ver Marcel, el creador francés. Ahora, hablemos de esto del diálogo y la conversación. Tu, en tu libro, la Arqueología y la Reflexión Cotidiana, me he perdido el libro, pero antes que has publicado otro libro. Has escrito en tu libro un mes. Prolífico. La Reflexión Cotidiana y la Arqueología y la Experiencia, publicado por la Editorial Universitaria. Eh, tu ahí hablas del diálogo y la conversación. Eh, ¿cuándo nace el diálogo y de qué manera el diálogo se puede entender como un acto violentante por el seracón de razón? Claro, el diálogo es una ruptura, o revela una ruptura de un, ya ser, normal. El diálogo no es solamente, no es solamente un acto que hacen, que hacen teórico. El diálogo ocurre allí donde se hacía algo que ya no resulta. Y la manera civilizada, no es decir, de volver a hacer lo mismo y que resulte es suspender, eh, hacer un paréntesis a la obra, sentarse y dialogar sobre un punto determinado de la vida, de la obra en común, de lo que se hace, para recuperar, no sé, el correcto, bien dirigido. En el trabajo, en la escuela, en la casa, cuando dialogan los padres con los hijos, todo implica, todo eso implica un momento de ruptura. Solamente, eh, la conciencia de que algo anda mal, puede llevar un diálogo efectivo, real. ¿Y qué es lo que andaba mal en ese momento en Grecia, cuando empiezan estos diálogos socráticos? ¿Qué es lo que andaba mal? Yo creo que para Platón andaba mal, eh, la vida, la vida, la vida religiosa, finalmente. Yo creo que andaba, algo estaba estropezando en la vida religiosa. Platón siente la religiosidad como algo distinto del mito. Una ruptura seria ocurre en él. Otra en la política. Algo andaba mal en la política. En el sentimiento, ¿por qué se hace en política? Y ahí empieza el diálogo. Ahora, la conversación es gratuita, ¿no es cierto? La conversación es gratuita. En cambio, el diálogo no está gratuita. El diálogo está dirigido a una, a la solución del problema. Y solamente, no se puede enredar en algo conversable el diálogo. El diálogo va directo, es lo que hace Platón, o al menos dice hacerlo, va directo a la pregunta por aquello que nos preocupa. Tú dices, haces una afirmación inquietante sobre Platón en tu libro, pero aquí la tengo anotada. Dices, se ha dicho de Platón, no podremos jamás librarnos. A pesar de lo que digan muchos hoy en 21. ¿Por qué estamos condenados a ser siendo platónicos? Yo creo, por una cosa que se dice también hoy día y de la cual no tengo mucha confianza, que se dice que ha terminado la Metafísica. Y si uno cree que Platón es como la esencia de la Metafísica, en cuanto Platón coloca, no sé si supone la realidad de un mundo, entre los cuales se debate la vida humana. Y entre los cuales se debate la libertad humana y el sentido mismo de la vida. Entonces, si uno piensa que esos dos mundos están puestos por primera vez, sí, con esa fuerza, por Platón, no podremos jamás liberarlos. ¿Tú le consideras Platónico? En ese sentido sí, y en muchos otros, en muchos otros. En el sentido de que pienso en una vida, en un doble destino de la vida, en que pienso en una dualidad, que no podemos nunca decidirnos por un camino sin abandonar el otro. ¿Y en cuál es esa dualidad? ¿En qué consiste esa dualidad? En el fondo, en el fondo la dualidad es la vida terrena y la posibilidad otra vida. En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, se dedica a él. Bueno, pareciera que la filosofía contemporánea trataba de matar, ¿no es cierto? Así como Nietzsche mató a Dios, parece que muchos filósofos trataban de matar a otros filósofos, trataban de matar la Metafísica, etc. Y de otros filósofos, del que parece que era poco, es fácil escaparse de decir Santo Tomás. Santo Tomás. A mí me llama la atención, tú has editado dos libros bellísimos, uno es de Veritate, tiene que ver con esta Disputate justamente, y el otro tiene que ver con la cuestión del mal, ¿no? La cuestión es que tú la hablo acerca de lo malo. Tú ahí afirmas en la introducción a De Veritate, el tema de la verdad. Bueno, pareciera que la verdad está tremendamente herida, o dañada, o a punto de desaparecer del mundo. La verdad con B mayúscula. Y sin embargo, tú dices que no es tan así, que es importante que esa verdad exista. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la verdad? Hay un punto, yo pienso, cotidiano, que nos impide hacer desaparecer la verdad del planeta, ¿no? que es el tema de la veracidad. Yo puedo perdonar, soportar, aceptar que otro no tenga la verdad, pero no puedo aceptar que no sea verdad. O sea, podrá desaparecer la verdad del mundo planetario, del mundo metafísico, ¿no? Se podrá desaparecer. Pero no podrá desaparecer la verdad sigla de la verdad. Yo la espero. Y no solamente la espero, sino que la exijo. Me la exigen. O sea, en ese plano, digamos, la verdad no puede desaparecer. Y sigue siendo, la verdad, algo parecido a lo que decía San Romano, ¿sí? Una concordancia entre los términos internos. Pareciera que la verdad no está de moda. Pareciera que Heidegger y la hermenéutica eran un plumazo de... Claro, la han relativizado de alguna manera. La han descalificado por algo que se puede exigir. Me da la impresión, por lo que me estás diciendo ahora y por lo que le dan tus libros, ¿qué hay en tu filosofía? Por un lado, esa pasión por lo que le dan y también una cierta nostalgia de un orden filosófico anterior, clásico. ¿Es cierto eso y cuál es esa nostalgia? Bueno, la posibilidad de buscar fuera de la realidad inmediata, no sé, de inmediato, algún antecedente o alguna satisfacción para la realidad presente. Pienso que... pienso que esta búsqueda, más allá de inmediato, más allá de lo presente solamente, es una búsqueda legítima y que le da la vida en un sentido. Y bueno, cuando uno se instala en el presente, creo que estamos sabiendo algo, ¿verdad? Creo que la vida es una exigencia de más allá del búsqueda físico, ¿no? De tener la vista más allá del paso próximo. Entonces parece que los hombres estamos casi condenados genéticamente al necesitar eso, ¿no? Y creo que es una búsqueda, incluso disimulada en el mundo contemporáneo, pero es una búsqueda que permanece. ¿Cómo se vería esa búsqueda de más allá en lo contemporáneo, aparentemente si más allá desaparecido? Las variadas formas de religiosidad que se dan. La búsqueda más allá de un cristianismo clásico, un cristianismo exigente en muchos sentidos, con el cual nosotros estamos, incluso en pugna muchas veces, la búsqueda de formas de religiosidad, no formas de entender el sentido. Ahora, curiosamente, según lo que tú me estás diciendo, en tu libro y fundamentalmente en la reflexión cotidiana también en el tema de la ética, tú como que estabas en la filosofía a lo presente, a lo inmediato, a lo cotidiano, incluso a la rutina. Hablas del domicilio, la calle, el bar, hasta el auto, por ahí, ¿no? Como me lo decían en antiguo parábola, me hablabas del auto como un domicilio móvil. Bueno, pero aparentemente esta filosofía que estás haciendo tú está totalmente lejana a la gran filosofía entre comillas, de las grandes preguntas del ser y qué sé yo, ¿no se pierde algo ahí, no pierde la filosofía en una grandeza, digamos? Al internarse simplemente, al contagio, a la asombración, de inmediato lo recente. Mira, hay varias razones. Una que me parece quizás la más presente en mi caso, que la filosofía debe hacerse. Yo hago filosofía, dice alguien, y no se hace, no se piensa, pero filosofía se hace. Y el hacer es siempre cotidiano. O sea, filosofía se hace durante el día.